Películas en cartelera Argentino Cuele, Nerve, No Respire, Mi Amigo el Dragón, Escuadrón Suicida, El Buen Amigo Gigante Che, es idea mía o hay una sola película chilena en cartelera? Estos gringos de mierda quieren destruir el cine chileno ¿No les bastó con destruir la moneda apoyando el golpe de estado? ¿No les bastó con destruir Irak, Nagasaki, Hiroshima, Vietnam? Destruyeron todo, son unos hijos de puta Autodestruirse ellos mismos con el autoatentado a las Torres Gemelas Imperialistas del orto Ahora quieren destruir las fiestas patrias chilenas con el Halloween El Coffee Break, Happy Hour, el Swinger Toda esa mierda que tienen Odio su comida chatarra, odio su libre mercado Odio las películas gringas, odio todo lo que viene de Estados Unidos ¡Odio todo lo que viene de Estados Unidos! ¡Argentino QL! ¡Su café! Che, vayan a ver al cine argentino QL ahora Antes que estos gringos de mierda la saquen de las salas ¡Argentino!